Desde este lunes no hay ingreso para las visitas de pacientes hospitalizados, salvo en los casos que así lo disponga el equipo clínico. Es la principal medida adoptada por la dirección del hospital para prevenir contagios con coronavirus. También van a controlar a quienes acompañan a los pacientes que asisten a atenderse al hospital. Piden en lo posible acompañar únicamente a personas con algún grado de discapacidad o niños pequeños. En los demás casos van a pedir pase de movilidad para entrar. Tenemos un llamado a la comunidad en este momento a colaborar en esta situación epidemiológica que la verdad nos pilla, si bien un poco acostumbrados ya a que cada cierto tiempo tenemos un aumento de casos, hacer un buen uso de la red, acudir al SAR, a los APU de atención primaria que están todos atendiendo, tienen médicos, ellos también realizan exámenes que incluso tienen un resultado mucho menor a las PCR que son los que tomamos nosotros. En el servicio de urgencias aumentaron las consultas, principalmente por patología respiratoria con síntomas leves, usuarios asintomáticos por contacto estrecho y otros que van a testearse previo a un viaje. Esto ha aumentado el tiempo de espera por atención a 5 horas para patologías de baja complejidad, por lo que piden hacer un buen uso de la red de urgencias.